Hola, ¿tú quién eres? Soy Ricardo Navá, embajador de Grey Goose. Yo soy Gashonauta de EFE. Vamos a hacer un recorrido a través de cuatro décadas, cuatro cocteles emblemáticos. La barra será nuestra máquina del tiempo, así que... Estamos en los cincuentas, Ricardo. Hemos llegado a la década de los cincuentas, Max. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en los años cincuentas? Definitivamente, toda una época en la cual los clásicos se convirtieron en clásicos. Fue la década más importante del diseño, de la moda, de los muebles. Creo que la coctelería entra perfecto en ese movimiento del diseño. Exacto. O sea, la gente comienza ya a consumir cocteles que para nosotros hacen clásicos. ¿Y cuáles son los ingredientes de un martini de vodka? El vodka martini definitivamente es vodka, vermouth, extra seco, un poco de aromático de naranja. Gracias a esa década de los cincuentas, hoy tenemos bastantes, bastantes, muy buenos cocteles que tomar. ¡Llegamos a los setentas! ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en los setentas? Me viene todo lo que es la época disco, cocteles sumamente dulces, que la gente buscaba cosas para despertar y mantenerse activos durante toda la noche. Uno de los cocteles más emblemáticos de los setentas es el Lemon Drop. A mí siempre me ha encantado. Es un caramelo de limón, es dulce, pero es refinado. Es como chuparse un dulce. ¿Qué lleva un Lemon Drop? Lleva vodka, lleva jugo de limón amarillo, jarabe y lleva triple sec o que es lo mismo que licor de naranja. Todo se agita y se pone la copa martinera, se toma, se disfruta. ¡Tras! Y ya estamos en los noventas. Pienso en música, pienso por ejemplo Ace of Base, quizá Nirvana. Empezamos a ver programas de televisión muy importantes. La cultura pop influencia la coctelería. Fue como un reto y un desafío. Siempre quiere que el Cosmopolitan sea de ese color, rojo, intenso, rojo, brillante. Pero en realidad debe ser un rosa pálido. ¿Ok? Hay un gran error de que la gente piensa que debe saber arándano, pero en realidad el arándano nada más le da un toquecito de rubor y tiene que ser rosado. Yo cuando pienso en el Cosmopolitan pienso en un trago ácido, no en un trago dulce, dulce, dulce. Vodka, triple sec, que es un licor de naranja. Luego el jugo de arándano y un splash de limones. Todo el paisaje nos cambió en esta década, ¿no? El streaming, el hecho de poder compartir. Streaming nos cambió la vida. Buscar lugares u opciones donde tener una buena experiencia gastronómica o de sabor. La gente empezó a poner el sabor en un nivel de importancia al mismo de la moda, el entretenimiento y la música. Y creo que por eso el Espresso Martini entra perfecto en esta década. Aquí se combinan dos de los más importantes referentes de lo que es la experiencia sabor en la actualidad. Baristas con el tema del café y destilados y cocteles con el tema de los bartenders. Vodka, licor de café. Café Espresso. Ideal para cerrar una cena o para cerrar este recorrido que hemos hecho a través de esas cuatro décadas con el vodka. Mesero dos, por favor. ¡Suscríbete al canal!